...esta onda tropical que le hablábamos al inicio de esta emisión, que podría afectar Centroamérica. Es decir, esta ola de fuerza de lluvias, de tormentas eléctricas, de vientos fuertes que se están registrando en Centroamérica, Nicaragua, Honduras y posiblemente Guatemala, que podría llegar a Yucatán en las próximas horas, podría afectar con lluvias en la parte norte del país. Alfredo Mendoza nos tiene esto y otra información más adelante. ¡Gracias! Está afectando diversos sectores del territorio nacional, sin embargo, se debe a un fenómeno en específico. Sí, muy buenos días, gusto en saludarle. Bueno, como habíamos informado desde el día de ayer miércoles, las lluvias empezaron a incrementar en el territorio nacional. Hasta esta hora hemos tenido lluvias importantes en el departamento de Izabal, lluvias que han superado los 100 milímetros, que equivale al 30% de lo que debe llover en el mes. Así mismo la franja transversal del norte y algunas regiones del sur. Muy bien, don César, tenemos entendido que existe una onda tropical que está afectando prácticamente parte del océano Atlántico, territorio centroamericano y también región mexicana. Sí, preveemos que para el día de hoy tenemos el paso de una onda del este en horas de la tarde y noche, lo que podría favorecer a que la lluvia tienda a incrementar. Estas lluvias podrían persistir por lo menos hasta el día sábado. A partir del día domingo, hacia la próxima semana las lluvias tienden a disminuir. Don César, ¿existe probabilidad de que esta onda se pueda fortalecer y convertirse en otro fenómeno más significativo para el territorio nacional guatemalteco? Bueno, de acuerdo a los análisis que nosotros realizamos, no tiene posibilidad. Sin embargo, observamos que ya en territorio mexicano, en la parte del Pacífico, tenemos un sistema de inestabilidad que podría fortalecerse, pero esto sería en costas de México. Don César, prácticamente estamos ya en el mes de octubre. Es un mes de transición entre la época lluviosa y época fría. Sí, prácticamente preveemos que la finalización de las lluvias podrían estar, como habíamos anunciado en nuestra perspectiva, agosto-octubre, del 15 al 25 de octubre podría finalizar la época lluviosa de regiones del sur al centro del país. Sin embargo, el norte, franja transversal del norte y Caribe, las lluvias persisten el resto del año. Muy bien, don César, para que nos puedas realizar un énfasis, entonces, las lluvias provenientes o producto de esta onda del este, prácticamente durarán hasta el fin de semana. Sí, por lo menos hasta el día sábado, preveemos que lo más fuerte en lluvias podría ser el día de hoy jueves y mañana viernes. Muchas gracias, don César, por esta importante información. Usted ya lo sabe, el territorio nacional está siendo afectado por una onda del este, una onda tropical, afectando también regiones centroamericanas y de las costas de...